Hola, en este video les enseñare a como tamear un carno, para tamearlo puedes usar una trampa de oso grande pero no es necesario, le puedes disparar las flechas tranquilizantes mientras vas corriendo ya que no es un dino muy rápido, los carnos los puedes encontrar en cualquier parte del mapa. Ya cuando lo duermas le puedes dar bálsamo ya que si se tarda un poco en tamear si es un nivel alto y es recomendable darle carne de primera. Y ya estaría listo su carno, su montura se desbloquea en el nivel 46, se elabora en la herrería ocupando 320 de piel, 170 de fibra y 30 de metal. Este dino te puede defender muy bien de otros dinos salvajes en niveles bajos, además de que con su huevo, puedes hacer el quible para el lobo, el oso y el traic, eso sería todo, si te sirvió deja un like y suscríbete, suerte en el juego y adiós. Gracias. 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 Gracias.